Muy buenas tardes a todos, gracias a ustedes por venir y tomarse su tiempo. Sí, muy feliz, no me lo esperaba. Ahora me queda un año lleno de viajes representando la fiesta del tractor y también representando a Americano. Voy a representar a Americano hasta enero, cuando tenga que entregar, y a la fiesta del tractor hasta el próximo mes de octubre. Fui sin esperanzas porque está Agustina Berns y es de acá de Pellegrini, entonces yo pensaba que no iba a salir otra de Pellegrini, como viste que son los comentarios. Bueno, fui igual, me postulé, tuvimos una entrevista donde el jurado, bueno, fui una de las entrevistas más cortitas. El jurado me trató muy bien, todas preguntas personales no me preguntaron nada sobre la fiesta, entonces cuando Agustina me pregunta si me habían preguntado algo sobre la fiesta, yo le digo que no. Entonces me dijo, uh, como preocupada. Y yo dije, bueno, ya está. Y estábamos abajo antes de desfilar con el vestido corto, con Sport, y mamá de Angie, Violeta, me dice que me prepare que había escuchado algo. Y yo dije, bueno, no sé, qué sé yo, puede ser. Y desfilamos con Sport, todo bien, después comimos una picada que nos daban ahí, nos fuimos a poner el vestido largo, y uno de los delegados me dijo que me haga un recogido. Después me llama y me explica cómo tengo que hacer la pasada, porque estaban entre dos, estaban entre la 10 y entre la 14, que era yo. Entonces me explica más o menos cómo tenía que hacer la pasada, que camine lento, muchos consejos, y bueno, hice como él me dijo. Desfilamos en vestido largo, bajamos otra vez, esperamos una media hora, 45 minutos, y volvimos a subir. Eligieron mi simpatía, mi elegancia, segunda princesa y primera princesa. Y bueno, al momento de elegir la reina no me lo esperaba, entonces estaba como normal, tranquila. Ya habían elegido a la chica que tenía el número 10, que todos me decían que estaban entre ella y entre mí. Entonces, bueno, eligieron a la 10 y quedé ahí como en suspenso si iba a ser o no. Y tengo un video que después, bueno, seguramente lo van a pasar, que dijeron el número 14 y yo quedé como en el lugar, pero salí rápido a caminar porque estaba como que no entendía, como que no caía. Y después cuando yo estaba desfilando, que ya me habían elegido, ahí empecé a caer. Después me agradecé con Agus porque me había dado muchos consejos, me ayudó también, siempre estuvo el acto del americano, me peinó. Mucha gente también me dio muchos consejos para todas las fiestas que me postulé, reinas anteriores, vestidos que te prestan. Así que bueno, llegó el momento de hablar, hablé, y nada, y felicidad. Sí, obvio, mi familia que me apoya en todo, como siempre, que me acompaña a todos lados. Esta vez estaban mi mamá y mi papá, Noe Mereta y Eladio, y había llevado a Iri Rolandi, que es mi compañera de patín, que también me peinó ahí en el momento, y a una chica que está de intercambio acá, de Dinamarca. Así que bueno, fui con ellos, y obviamente cuando me eligieron estaba mamá de Agus, mamá de Angie, todos felices, porque era otra chica de Pellegrini, además querían que los atributos queden acá. Y bueno, mi familia, ni te cuento, mi papá gritaba, mi mamá también, Noe también, y bueno, mucha felicidad también en ellos. El club, que siempre me apoyó también, y gracias a ellos por elegirme reina, yo pude seguir postulándome en otras fiestas, y bueno, gracias a ellos salí reina del tractor, por darme la oportunidad. Así que también le agradezco mucho a ellos. Sí, tengo la fiesta de la miel, este fin de semana, el próximo fin de semana, la fiesta provincial del mate. Y bueno, después, no sé bien, me va a ir avisando la delegada, pero casi todos los fines hay una fiesta distinta. Así que voy a ir a todas, representando de la mejor manera la fiesta del tractor. Sí, una idea ya tengo, ya sé todo sobre la fiesta, porque los tuve que leer y estudiar para la entrevista. No me preguntaron nada, pero igualmente ya tengo conocimiento de la fiesta, así que si me preguntan algo, lo sé.